Hoy una excelente etapa, arrancamos el primer tramo, me lo ganan Marcos por un segundo y después le hicimos una diferencia en el segundo tramo y después venimos acá a Cutalcó y la verdad que anduvimos muy bien, el auto está funcionando bárbaro, sabíamos que iba a ser peleada la carrera por ahí no pensé que le iba a hacer tanta diferencia, no es mucho, son 10 segundos, pero a lo mejor pensé que íbamos a venir un poquito más apretados así que bueno, para mí es un orgullo mostrar el equipo, el auto, la performance que estamos teniendo a lo largo de todo el campeonato argentino que no he tenido suerte para poder ganar estas tres carreras que se corrieron, pero ojalá esto sea un quiebre para empezar a sumar buenos puntos ya que estamos teniendo, está funcionando todo muy bien. Ale, la gente, la gente que acompañó en los caminos, decime qué se siente para vos que sos del local. Es espectacular, la verdad que veo amigos, le veo la cara, los ojos, no puedo saludar porque vengo muy concentrado en lo que me viene cantando el navegante y en tratar de hacer rendir el auto, pero es emocionante ver a todos los amigos y a la gente que no conozco también el costado del camino alentándome. Bien, venías muy fuerte el último prime justamente y es ahí donde se marca la diferencia con Ligato. Sí, sí, hicimos una linda diferencia en el último, no pensé que iba a ser tanto, pero bueno, por suerte fue y fue a favor nuestro y esperamos mañana hacerle un poquito más o por lo menos mantenerlo. ¿Cómo pensás que mañana van a estar los caminos, digamos, en función a cómo se va hoy? Hoy, largando adelante, teníamos muy poco grip que calculamos que mañana va a estar un poco mejor. Bien, bueno, obviamente la invitación es de la gente que mañana acompaña a full. Dale, dale, que hagan caso al cero y al doble cero con el tema de la seguridad arriba de los teletones que si me comentaba Diego que estuvieron por ahí, les dice, cuando les dicen que se corran es por una cuestión de seguridad de ellos, ¿no? Entonces, por ahí no hay que ponerse tan porfiado porque hay gente que está sabiendo que puede pasar un accidente y hay que hacerle caso a los que saben. Gracias, Ale. Dale, gracias.